Por eso hace que hace cinco meses que no jugás, ¿no? Sí, el último torneo fue en enero, a principio de enero. Y bueno, volví la semana pasada en Corrientes. Ahí el físico me pasó un poco de factura y bueno, acá sumando dos minutos en la cancha. ¿Y qué buscas? ¿Qué querés en lo inmediato? No, bueno, a ver. Tampoco puedo ser muy pretencioso, sé que no es fácil encontrarlo con el mejor nivel después de seis meses de actividad. La verdad es que me voy a dedicar al doble con Guillo y Durán. Vamos a jugar muchos jornados juntos, ese es mi principal objetivo. Y bueno, estos partidos siempre me vienen bien para entrenarme, para agarrar ritmo de nuevo. Y bueno, en el futuro nunca sabe, pero bueno, la prioridad hoy por eso es el doble. La última, ¿cómo ves toda esta gira de DAVE en Sudamérica, en la región? No, bueno, muy positivo. La verdad que agradezco mucho a Tulva, que hace un año y medio más o menos que... Acá hablamos. Viene organizando muchísimos torneos en Sudamérica, son muy importantes para todos nosotros. Nos ayudó un montón a poder competir, a reducir un poco los gastos, que es muy difícil, más en estos tiempos. Así que estaba muy contento y agradecido a todos estos torneos. Gracias, Guido. ¿En qué te sentís que evolucionaste como entrenador desde que empezaste? Y... Creo que empecé a ver un montón de cosas que a mí me las decían cuando yo jugaba, que hoy las estoy empezando a comprender y las puedo transmitir. Creo que en eso fue lo que más me llamó la atención desde que empecé a ser entrenador. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Algún ejemplo tenés? Y muchas cosas fuera de la cancha que hacen que uno esté más ordenado dentro de la cancha. Si bien yo no era un chico desordenado, pero creo que podría haber hecho mucho mejor las cosas fuera de la cancha para después poder transmitirla dentro. ¿Cómo estás viendo el tenis argentino en la renovación de los chicos de sub-23 para abajo? Donde está Francisco, obviamente, y donde está Baez, y donde está Cheverry, y donde está Burruchaga. ¿Cómo ves toda esa camada? Son chicos que juegan muy bien. Han hecho un salto muy grande, muy rápido. Lo de los aerúndulos, bueno, lo de Tommy ya venía con más contancia a nivel Future y Challenger, se fue metiendo de esa manera, pero yo creo que lo de Fran y lo de Juanma fue demasiado rápido. Juanma se encontró jugando su primer ATP, ganando el torneo. Fran, si no hubiese sido por la pandemia y los puntos congelados, hubiese estado 60 del mundo hace 6 meses y no ahora. Creo que ellos son los que más rápido pegaron el salto. Y Fran, bueno, lo está demostrando, está jugando un nivel de verdad que altísimo. Después, bueno, tenía a Ceba Baez, a Burruchaga, que viene también con un crecimiento enorme. Bueno, come ahora también. Todavía no al nivel de ellos, claramente, pero bueno, vamos por ese camino. Así que Coria va a tener problemas para empezar a elegir dentro de poquito. Ya, si no lo tiene ahora el problema, pega en el palo. Gracias. 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 ¡Gracias! Sí, se fija un poco más, pero bueno En el circuito todos nos conocemos mucho Por ahí sí la gente Por ahí la gente se identifica un poco Con, no sé, con el canismo Con distintos tipos, como me pasó en Corrientes Pero bueno, nada En Corrientes me dijeron que fuiste local Sí, fui local Después de que le gané en Manson Fui local Fue increíble Eso no sé cuántas veces más lo voy a vivir Pero la verdad que fue increíble Así que sí, mientras Está bueno que la gente se fije igualmente ¿Y te gusta que te... Sí, obvio No te mete presión No, no, no Está bueno que lo vengan a ver a los partidos Que disfruten de cómo está jugando uno Y que aplaudan y demás Siempre, siempre está bueno Así que no, yo obviamente orgulloso Gracias No, gracias a ustedes Va a ser lindo Justamente recién estaba hablando con Leo Maier Hablando de la Baby Hablando de lo lindo que es el grupo Ojalá que él se pueda sumar también Estar ahí, pasarla bien Como la pasamos bien acá Que ahí cuando uno mejor juega Cuando está disfrutando Y tiene una linda compañía Es cuando nos ha realizado Fabi Blanchino Se permite el coaching Por fin Qué bueno Esto es algo que deseamos Hacer, nada De toda la vida Único deporte Que no podés hablar Así que esto es excelente Y acá ¿Cómo son las reglas? ¿Va a haber reglas? ¿Va a ser libre? Creo que no O sea Hay un lugarcito Donde va a estar sentado el coach El jugador le vas a poder hablar Cuando esté del lado tuyo Y si querés del otro lado Haciéndole señas Pero obviamente tiene que ser todo Nada, moderado Con educación Poder hablarle Tampoco estar a los gritos Ni nada Que te digo actualmente A veces estás a los gritos Haciendo cosas Escondiéndote Que es mucho peor Como que el jugador Deje la toalla Para mí te debe estar La toalla al lado tuyo Que pueda pasar Que le puedas hablar Decir algo Mientras no te pases De los tiempos permitidos En el juego Lo veo buenísimo ¿Y el jugador Se puede acercar libremente Entre punto y punto Por ejemplo a vos? Si estás del lado de él No hay que ver Todos los reglamentos Pero yo creo que Creo que no Debe haber un momento Que lo puedas hablar Para mí cuando esté cerca Le vas a poder decir algo Alguna cosa Y igual No tenés que hacer Un exceso No es que al jugador Le encante Que le estés hablando Todo el tiempo Yo creo que tenés que hablar En algún momento puntual Cuando veas alguna cosa En lo que podés ayudar Porque después El otro es el intrascendente Estirás una táctica Tirás algo puntual Juega por allá Pum pum Y listo No es que lo vas a volver loco Y menos laburo Para los árbitros Si Que se dediquen tranquilos A mirar los puntos A veces le digo Pero mirá el partido No me mires más Yo hablo mucho A ellos Y se quedan toda la hora Mirándome No me mires más Por favor Le digo mirá el partido Así que se van a relajar un poco Por lo menos en mi partido Gracias Fabi A vos